pues bienvenidos a los delirios y babeos desde que comenzó la temporada os fui anunciando que tendríamos un montón de novedades ya habéis visto los horrores el horror presenta que son críticas o vídeos especiales sobre algún tema y llevamos ya dos fangofans hoy me toca el turno a los delirios y babeos delirios y babeos era una curiosa sección que aparecía en los fangoria de los años 90 escrita por por el guionista y novelista david j scott escribía estos delirios y babeos era como en una sección yo lo llamaba o en mi cabeza era como el terror desde dentro no responder a preguntas del terror hechas por los trabajadores o por los profesionales del género scott además de novelista fue guionista de películas como la matanza de texas 3 la de pico mortensen o la chifamosa él el cuerpo de gandolín mirad para que veáis porque en los siguientes delirios y babeos que hagamos iremos contando os iré contando alguna alguna cosita para que veáis estos delirios y babeos este primero david j scott no es el primero que publicó pero es el que siempre me ha llamado la atención el que quería contar preguntas estúpidas sobre el terror se llamaba el artículo en él hablaba de las preguntas estúpidas sobre el terror de set en siglas de s&t eran las preguntas formuladas por los estudiantes o por los fans del terror los estudiantes de la literatura de terror norteamericana moderna podían proceder de fans de periodistas entrevistadores presentadoras y presentadores de televisión eran preguntas que podían surgir en mesas redondas el caso es que scott era una serie de preguntas que él decía que odiaba por ejemplo decía no era un peseto eran preguntas típicas preguntas tipo cuando saldrá en vhs tal película o tal otra o cuáles son tus películas de terror favoritas eso son preguntas manidas y aburridas de contestar pero bueno eso eso no eran pesetes o no eran preguntas estúpidas sobre el terror él consideraba que había unas cuantas la primera era no cree que lo que escribe puede servir de inspiración a los asesinos psicópatas y a los perturbados que acosan a los niños estarán la primera pregunta estúpida para él era una memez absoluta y no cree que harán mejor no dándoles ideas claro para para él para para david j scott scott evidentemente un asesino podía sacar ideas incluso de los pica piedra otra pregunta estúpida que le hacían o que les hacen a todos los escritores directores guionistas profesionales del terror otra pregunta estúpida sería qué horrible acontecimiento de su infancia hizo que sintiera deseos de escribir historias tan llenas de terror y violencia claro él respondía quien pregunta eso automáticamente por sentado que el creador carece de elección y de libre albedrío la mayoría de la gente tiene infancias y vidas normales incluso steven king la tercera quizá está a mí me ha dado siempre mucha vergüenza ajena hay algún momento en el que bueno en el que usted mismo se asuste de lo que escribe él decía que esta pregunta solía scott decía que esta pregunta solía formularse con además con cierto recochineo otra pregunta estúpida otro peset que él hablaba en este artículo sería que le asusta claro él decía que qué me asusta por lo que a todos los impuestos las modas estúpidas la mente de los censores la realidad en la que todos vivimos llena de injusticias y de por ejemplo en eeuu que la gente él tenía miedo que el estado de la gente pueda tener una escopeta tranquilamente en su casa un montón de cosas pero vamos no exactamente algo relacionado con el terror bueno él decía que en cuanto a la comida lo único que le asustaba son los menudillos hay algún tabú que el terror deba respetar esta era la quinta pregunta estúpida sí y esto lo comparto también con él no se debe escribir mal y no se debe robarle ideas a otras personas otra está este peset venía este está la sexta pregunta estúpida solía venir de amigos de compañeros de trabajo de antiguos jefes de familiares este personaje soy yo otra esta les ocurre esta les ocurre a sobre todo a los escritores y guionistas yo nunca ha sido capaz y nunca lo haré pero estoy seguro que directores de cine guionistas escritores productores que hagan cine de terror seguro que han oído esto querría usted leer mi manuscrito escow decía que que cualquiera que le diga esto se debe evitar incluso el contacto el contacto visual con estas personas la octava pregunta estúpida esta quizás sería la más estúpida de todas o sea si había una que he dicho que me daba mucha vergüenza ajena esta la la octava pregunta estúpida es la peor de todas de dónde saca sus ideas él decía que en principio de su máquina de escribir y en el momento que escribió el artículo de su ibm supongo que en día scow escribirá en un mac o en algún tipo de pc moderno pero en fin estas son las ocho preguntas en este delirios y babeos las ocho preguntas estúpidas sobre el terror que él planteaba que le hacían con más con más frecuencia nosotros en próximos delirios y babeos iré haciendo lo mismo reflexionando sobre cosas que me parecen raras curiosas extrañas o divertidas sobre sobre el terror no sé cada cuánto subiré un delirios y babeos pero desde luego era una sección que me encantaba leer en fangoria me divertía mucho y desde luego es una pequeña sección que quiero recuperar en fangofan porque porque es un buen homenaje y sobre todo es divertido mirá fijaros este es el número 10 de la revista trescientos a setenta y cinco pesetas de la época me costó se publicó en este fangoria 10 en julio del 92 tenía yo 15 años bueno yo creo que escobo estuvo escribiendo delirios y babeos quizá tres cuatro años en fangoria siempre 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 era curioso siempre una sección curiosa mirad otra que quizá de esta en la primera temporada de tuvimos algo otra otra sección que en algún momento me gustaría recuperar es las mil caras del miedo en esta sección hablaban de maquillaje de maquillajes sobre todo que enviaban los los lectores quizá en algún momento hablar de de maquillaje de látex de disfraces me divertiría me gustaría pero bueno por ahora esto es el primer delirios y babeos y espero que que os hayan divertido estas ocho preguntas estúpidas sobre el terror seguro que vosotros tenéis más preguntas estúpidas sobre el terror que os hacen como fans que os hacen como como lectores de novelas de terror como espectadores de cine de terror como siempre os digo dejadme los comentarios lo que os apetezca suscribiros al canal seguidnos en redes sociales twitter e instagram no tengo más y como siempre os digo regalarnos ese like que siempre sube nuestro ego nos vemos pronto adiós y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.